Yeah, yeah, la criatura de verdad El movimiento en tu cintura es mágico Como yo quisiera tenerlo íntimo De tus caberes me siento un fanático Ya sabes, yo hasta el estado crítico En mi intención hay amatribos tan sencillos En la locura, en el sentimiento implícito Con las tiradas por el perro práctico Quiero buscarme cuando son los críticos Con tu figura que me ha dado a la cama En la locura, en el sentimiento implícito En la locura, en el sentimiento implícito Y en la locura, en el sentimiento implícito Cuando tu figura que me ha dado a la cama En la locura, en la locura, en la locura En la locura, en el sentimiento implícito Por lo que las tiradas por el perro práctico Y en la locura, en el sentimiento implícrito Pero el movimiento explo birrón Oagner mi intención víctor En tus manos, siéntete ¡Suscríbete! 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 Gracias.